Encontramos aquí con Flor Meléndez. Flor, otra derrota dolorosa para este equipo, pero está cogiendo ritmo. ¿Qué podemos esperar de los dosos de Maratí en el futuro? Nosotros tenemos que mejorar nuestra defensa. Nuestra defensa nos crea muchos problemas. Cada vez que suichamos grandes con pequeños, nos está creando muchos problemas. Y es la esperanza de que Jordan Howell y Ivan puedan llegar. ¿Qué es lo que nos hace falta ahora mismo? ¿Qué crees que es un problema? ¿Cuál es el mayor problema de Maratí? ¿Su defensa o la habilidad de entonces a veces no encontrar los canastos grandes en esos momentos clave? No, no, es nuestra defensa. O sea, nuestra defensa porque Sosa con todo lo que tenga, siempre tiene sobre 20 puntos en los juegos. O sea, pero defensivamente nos hace un canasto demasiado de muy fácil. Y yo creo que eso para mí es lo más malo que estamos haciendo. O sea, porque nos mantenemos con todos los equipos en el juego, pero nos vienen canastos muy fáciles. La primera mitad, el point guard de ellos nos hizo canastos muy fáciles. La segunda mitad, Rolón, nos hizo canastos fáciles. Pero son canastos que yo creo que se pueden evitar. Pero, pues, ese es el material que tenemos ahora y tenemos que pelear con lo que llegan aquellos dos. Porque aquellos dos, pues, en el caso de Givan, Givan es un mejor defensor que todos los que tenemos. Y no se tiene que enviar la ofensiva a nadie, igual que Howard. Entonces nos cambiará mucho el equipo porque entonces podríamos estar pasando a Peyton a la posición 3 y jugar con ellos dos en la 1 y en la 2. Entonces nos poníamos más difíciles. Pero no los tenemos y tenemos que bregar con esto hasta que ellos lleguen y tratar de mantenernos vivos. Claro, y estuvieron dos tiros ahí de 3 al final que fueron claros, pero la bola redonda no cayó de ustedes. Última pregunta, en su opinión, ¿cuál ha sido la reacción de la fanaticada de Manatí? Esta es una franquicia nueva. ¿Cómo han notado la fanaticada de Manatí? Sacho, súper bien. Súper bien porque nosotros en el 0 y 5 fueron demasiado de muchos fanáticos. O sea, nosotros estamos bien contentos con la fanaticada de Manatí porque ellos están respaldando el equipo, están yendo a la cancha y eso es lo importante. O sea, por eso es que nos tenemos que mantener vivos ahora. Esta semana tenemos dos juegos que tenemos que ganar los obligados, que es con Carolina y con Mayagüez. Esos dos juegos los tenemos que ganar obligados porque si no, se nos pone bien fea la cosa. Si, están en una división, tal vez la división más competitiva de la liga ahora mismo. La otra sesión es fácil. Lo difícil está acá, que hay muchos equipos que pueden estar y Mayagüez, que no se esperaba, pues está teniendo un gran torneo. Entonces, están todos los equipos ahí peleando. Los seis equipos de nuestra sesión están peleando por llegar en los primeros ocho. Imagínate. Claro, claro. Bueno, Flor, gracias por tomarle su tiempo. Mucho éxito. Siempre a tu orden. Seguro que sí.